El Colegio Quiropráctico de Texas cuenta con alianzas con casi 30 hospitales y centros médicos, por lo cual los estudiantes se convierten en socios profesionales, reafirmando así su compromiso de calidad en el servicio a la comunidad. Tenemos aquí un grupo estudiantil que es una asociación estudiantil que se llama SLATCA, y es un grupo de latinos que estamos todos unidos para más que todo para el desarrollo estudiantil y para poder impactar la sociedad, la comunidad, comenzamos aquí en Texas y la idea es de implementarlo a nivel nacional. Me da un placer trabajar aquí en esta clínica porque me da la oportunidad de ayudar pacientes y también ayudar a los estudiantes y así ellos también ganan la experiencia para ayudar a la comunidad y también a los pacientes que tienen dolor. Me gusta trabajar en el colegio porque puedo hacer una diferencia positiva en la salud de los pacientes y la vida de los estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!